B-b-b-b-b-b-b-bony, nigga Yeah What's the game, baby? Woo! B-b-bony Yeah Listen Yo aquí me rodeo Me gusta el directo, ¿sabes lo que quiero? Dame lo que quiero No me damos tiempo Para que por lo dejo Mejor ser directo Yo lo que quiero es sexo No me damos tiempo Yo no quiero que cupido no sumbe una flecha Yo lo único que quiero es encender tu mecha Poder probar si son ciertas todas mis sospechas Que esas dos que tenes son reales o son hechas Y es que eres hermosa Y más que hermosa Como condero seré lo mejor de la cosecha Tengo un par de condones ahí que aún están en fecha Y un par de pesos pa'l motel Así que aprovecha Dejemos los rodeos Mami, vamos al grano Dime cuándo Y pa' dónde es que vamos Pide lo que tú quieras Esta noche lo hacemos a tu manera Yo no aguanto la espera Estoy loco contigo Para que por lo dejo Mejor ser directo Dame lo que quiero No me damos tiempo Para que por lo dejo Mejor ser directo Yo creo que quiero el sexo No me damos tiempo Ven que trae algo que sé que te va a gustar No te asustes que esto es pa' que te relajes más Nada va a pasar si se ve En lo que te guarde Ven juntos de mi nombre Vamos a viajar Oye sin miedo mami Hoy se vale todo Pide lo que tú quieras Que a mí me encanta tu voz Hoy llegué a tu casa Después de las dos Y si todavía te pateas Dile que tienes tos Y hace tiempo yo dije Que por ley te va Y yo sé que tú también quieres Y te pasas tanto fab A todas mis fotos Y los sin mentions que decía Que si te cogía Te daba hasta el otro día Para que por lo dejo Mejor ser directo Dame lo que quiero No te damos tiempo Para que por lo dejo Mejor ser directo Yo lo que quiero es sexo No te damos tiempo No te damos tiempo No te damos tiempo No te damos tiempo Yo lo que quiero es No te damos tiempo Gracias por ver el video.